Libro de poesías titulado Ofertas de sombras de Adrián Dárgelos del año 2019 La gota de Amopola Quiero facultades que se extiendan cuando duermo Ver por ojos prestados, ser sin parámetros Perderme en el asombro, servir para imaginar distintas existencias Golpes de agua, luces sin fuente Voces con muchos dueños, un canto desconocido Perspectiva baja de altura animal Un camino de lento retroceso, el azimut al caos Necesito saber Nombres que no se puedan repetir ni en silencio Hallar una lógica en desuso Aparentar estar en otro lado donde la luz se fuma Donde la lentitud mata sin dolor ¿Por qué tener que trabajar si la jornada se creó para descifrar el sueño? No hay nada que entender Habrá que ejercitar otro tipo de memoria a contramano de los usos humanos Habitar secretos que laten para ser admirados, no comprendidos ¿Dónde se compra viento? ¿Dónde se venden chispas? No me importa La gota de amapola volvió a rebalsar el vaso ¿Por qué tenga que ser suicida? No me importa Gracias por ver el video